¿Cómo va, mi gente? Yo, yo, yo Ok Tres, dos, uno, tiempo Deme una palabra o algo, que si no, no me entero Foco Foco, madre mía, que mamón Por favor, apágalo, que para la gente que le ve le hacemos un favor Sigue Sengun, tienes una cara de mierda Pero no es nada nuevo De hecho, la cara que tienes desde luego Y ese pelo pareces uno de mis dos huevos ¿De qué hablas? De que les puede joder ver mi cara Y entender el que hago y el por qué A ti también te sientas mal, pero a la vez bien Porque más que te lo ponen, menos que te pueden ver No me asustas Frustas a la gente y piensas que por hacer música Tus oyentes van a hacer que tu rúmica sea la de siempre Hacer insultos para gente de los prepotentes ¿Por qué? Gente de los prepotentes, pues no Si él no te ha dicho lo mismo que yo Pero le ha metido un poquito de frustración Yo le da un sonrisas, tú le causas depresión Es la diferencia entre los dos, te lo digo Sengun, eres un poquito cansino Tienes unos temas muy lamentables y aburridos Cuando te los te regala antidepresivos No, mira bro, ¿qué vas a hacer? Lo entiendo porque siempre valoran tu nombre Si yo le doy depresión y tú le das risas Porque yo soy una Y que sin brazos, tú el bufón de la corte Y pa' que lo entiende, está perfecta Más que dejártela al corte Ahora te pregunto ¿Quién no que apoya a todo el mundo? ¿Dónde está tu soporte? Mi soporte allí lo veis Soy el bufón de la corte Más importante pa'l rey Hermanos, lo creéis El puto se encumba de macho Pero es un gay O no lo conocéis Tuvo una relación A base de jugar roleplay La GTA te molesta Eres un bazooka al GTA De donde te saca las respuestas Me la saco del cerebro y de antemano Porque como yo nunca pienso lo que hago Digo lo que quiero cuando hablo El bufón de la corte Y luego dice que es democrático Último Te está teniendo por todos los votos Quieres la cara azul y te la pinto cual dinoco ¿Tienes el cuello largo, dinosaurio? ¿Para llegar tan largo o aspiras muy poco? ¡Dios! Tenemos botes Tres, dos, uno Réplica ¡Tenemos réplica! ¡Réplica! Uno, cuatro Vamos con las dos, chavales Vamos con uno, cuatro Vamos a darle Vamos a darle la réplica, Vicente ¿Cómo va? Vale, va, 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 va ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Valencia! En Valencia hay que tener paciencia Pa' entender a personajes como este Hace rimas para que se diviertan De encontrar con un monólogo Goyo Jiménez Goyo Jiménez Madre mía, que penele Con mis rimas se ríen Y hago que las celebren Las tuyas hacen que lloren mientras duermen Pues váyate la camarada Luego mientras duermo tú haces cosas raras Va por ahí diciendo que consigues fama Y luego aparece Dejo que con Halloween vistiéndote de Batman Dirás que no estuvo tan guapo Solo es a veces El Senkun se duerme a veces Y banca diciendo Hoy me has tomado los jueces ¿Te dais cuenta de que es divertido? Le estoy ganando metiéndome en su estilo El día de Halloween dijo que no era Batman Y ahora ha perdido porque lo ha reconocido Que si hermano Que tienes cuatro mensajes míos en destacados Hermano, tú ibas de Senkun Pero también ibas disfrazado El mensaje tuyo ha destacado Por cierto, Senkun Cuando me pagan los eventos y el concierto Y la poco que merezco Lo poco que tienes es porque dependes de mi presupuesto De tu presupuesto O no me ha pagado Y ha pasado un mes desde eso ¿Dónde están mis 50 pavos? O me los das y nunca te los devuelvo ¡Tiempo! 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 ¡Págane! 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 David David ¡Se lo lleva David! ¡Pólar bien!